Aplausos Pues nada, continuamos con compartir la experiencia con un proyecto desde la Isla de La Palma que se denomina B2030 Proyecto. En este caso ha intervenido María Elena Rodríguez Pérez de la Biblioteca de Aguirre del municipio Palmero y también se asiste la aconsejada Cerro González Palmero. Cerro González Palmero, voy a entrar a leer su currículum, consejera delegada de Cultura, Juventud, Educación y Patrimonio Histórico y Archivo del excelentísimo Ayuntamiento de la Universidad de Aguilera. Técnico de Empresas y Actividades Jurídicas y Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing. La felicitamos por su reciente premio en este enero, el premio Humus Sigmus 2022. Se reconoce ahí su labor profesional en la Cultura y el Desarrollo de su isla, por ejemplo, en la Universidad de Aguilera. María Elena Rodríguez Pérez, licenciada en Geografía y Historia por la Universidad de la Laguna, es cobrada en Archivos Bibliotecas de Comunicación y Museos por la Fundación Universitaria San Pablo CEU de Madrid. Trabaja desde 1991 en la Biblioteca Pública Municipal María Nieves Pérez Acosta de la Universidad de Aguilera. Y como comentó nuestra directora, ánimo y seguiremos todas estas ocho maravillas agidas. Gracias. 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 Gracias.